Sí gente, hago mucho énfasis en esto porque va a haber spoilers hasta reventar, así que mejor vean la película y luego vuelven aquí. Vaya, vaya camino que hemos recorrido. Parece como si hubiese sido ayer cuando nos enterábamos de la llegada de Spider-Man al universo cinematográfico de Marvel. Esa aparición sorpresa en Capitán América Civil War emocionó a todos. Luego lo vimos iniciar su camino como héroe, lo vimos tropezar, levantarse de nuevo, unirse al mayor evento del cine, caer en los brazos de su mentor, regresar de forma triunfante, lidiar con una gran pérdida, definirse como héroe para luego ver el final de todo este gran camino. Spider-Man No Way Home es la culminación de todo un ciclo que no ha estado exento de polémica, pero que sin duda alguna ha logrado lo que parecía imposible hasta hace poco. Conseguir la aprobación de detractores como de fans que han crecido con las diferentes versiones del personaje. Y bien, ya sin hacer tanto tapujo, ya comenzando con la crítica, ¿de qué trata esta película? Esta inicia inmediatamente después del final de Spider-Man Far From Home. La identidad de Peter como el Hombre Araña ha sido revelada por misterio ante el mundo y la vida de nuestro protagonista y sus seres queridos ha dado un cambio radical. La paz y tranquilidad que parecía cercana ahora es imposible y Peter le pedirá al Doctor Strange hacer algo que solo al Demente Parker se le ocurriría. Hacer un hechizo para que la gente olvide que Peter Parker es Spider-Man y pues como era de esperarse de esta dupla de babosos, porque sí chicos, o sea, Strange la cagó verdaderamente, o sea, Wong hasta se lo advirtió. El hechizo sale mal y veremos como villanos de otros universos que saben la identidad secreta de Spider-Man llegan al UCM, por lo que veremos a nuestro protagonista intentar capturarlos y mandarlos de regreso a sus universos antes de que la realidad misma se vaya al demonio. La premisa es muy buena y antes de que sigamos con este video para las personas que apenas me conocen por esta crítica, pues les voy avisando de antemano que me encantó Far From Home. Ok, ahora sí, ya cerraron el video los que iban a hacerlo, así que ya podemos seguir. Por lo que estaba esperando ver en qué terminaba este embrollo creado por misterio, la manera en la que la vida de Peter se va haciendo más problemática y el cómo lo que parecía un buen gesto de Tony al principio con eso de los lentes se torna un completo desastre y afecta la vida de varios. Aquí hay que destacar a la narrativa, ya que se siente muy orgánico el cómo vemos a Peter tomando esa radical decisión de ir con el Doctor Strange para pedirle ayuda, y tenemos como resultado una trama que explora esa faceta muy personal del protagonista. La forma en la que tenemos el debut paulatino de cada villano hace que tanto fans veteranos como fans nuevos lo puedan entender, y era un desafío grande, porque sí, el hecho de tener a las icónicas versiones cinematográficas de las películas dirigidas por Sam Raimi debía ser algo coherente para el desarrollo de la trama de esta película y que pudiese ser entendido por aquellos fans que no los conocían. Porque sí, gente, es claro que para los vejetes como nosotros, las películas de Super Tobey Maguire son lo más cercano a la Biblia. Pero hay que ser sinceros, hay gente, sobre todo niños, que no han visto esas películas, por lo que se debe reconocer al equipo de John Watts el haber compactado perfectamente los trasfondos de cada villano que metieron aquí. Sin duda alguna quien se lleva la película son definitivamente Alfred Molina como el Doctor Octopus y William Dafoe como el Duende Verde. La manera en la que explican su situación y su desempeño en pantalla demuestran el enorme talento que tienen y el cómo van interactuando con este nuevo universo, pues esto resulta un verdadero deleite. Ahora, sobre los otros tres villanos, tengo que comentar que pues sí lo hacen bien, aunque hay momentos donde llegan a sentirse muy de sobra, tal es el caso del lagarto y el arenero. Ojo, no digo que Rizzy Fancy y Thomas Hayden Church respectivamente hayan hecho una mala actuación, solo que al ser personajes que no murieron en sus cintas y que tuvieron una resolución diferente, saca un poco de onda esa súbita hostilidad hacia Peter. Ahora, que si hablamos del plato fuerte que fue la sorpresiva y lo remarco entre comillotototototas porque de verdad como odio eso de las filtraciones e insiders, aparición de los Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire, pues qué puedo decirles que no lo hayan escuchado ya en otros canales. Es un momento que pocas veces se puede ver en la historia del cine y en otro medio. Tanto para fans como para el desarrollo de la trama misma se convierten en la pieza angular para que nuestro Spider-Man, el del UCM, el de Tom Holland, tenga ese momento que lo definirá como el héroe que los fans más aguerridos, los más loquitos, ya querían desde hace tiempo. Aunque en realidad, bueno, esto ya venía dándose desde Avengers Endgame con la muerte de Tony Stark, pero bueno, la dramática escena donde muere la tía May funciona muy bien y cumple su propósito. Lo que tenemos en el final era algo que debo comentarlo, pensaba que no me iba a gustar. Yo que a mí me gustó lo que estaban haciendo con esta versión de Spider-Man, el hacer un borrón y cuenta nueva y que todo el mundo lo olvidase después de ver todas las grandes cosas que había vivido junto con los Vengadores y que ya habían dado una identidad propia que lo definía ante sus versiones predecesoras, me parecía que le quitaría peso emocional a sus momentos más icónicos. Le duela quien le duela, las interacciones que tuvo con Tony ya se volvieron clásicas, sobre todo si metemos la icónica escena de no me quiero ir, señor Stark. Pero la forma en la que se da esta transición en esta película a un nuevo inicio, pero manteniéndose en la misma continuidad, es algo que en series como Doctor Who ocurre cada vez que, por ejemplo, un Doctor tiene su regeneración. Es el mismo personaje, es el mismo universo, pero es un nuevo comienzo para una nueva historia. De hecho, No Way Home se siente como algo que verías en los especiales navideños de Doctor Who. Y siéndoles francos, esta película hizo un gran trabajo que quedará para la posteridad, ya que sirve de buen ejemplo para hacer lo que se conoce como un reboot suave. O sea, vamos a reiniciar, pero sigue siendo secuela, pero al mismo tiempo estamos reiniciando varias cosas. O sea, es algo curioso, interesante y funciona muy bien. Y bueno, ya con todo esto mencionado, vamos ahora a la calificación. Historia. Muy buena, de eso no hay ninguna duda. Pero voy a aprovechar este momento para mencionar algunos puntos que sí me sacan de onda. Empezando por el obvio problema que estas películas conllevan, y es el hecho de que al ser un suceso que dio mucho de qué hablar como la revelación de la identidad de Peter Parker, sorprende que Nick Fury o los Vengadores o ambos no hayan tenido alguna intervención. Entendemos que Fury no está en el planeta como tal, pero sí sus hombres y compañeros Skrull, por lo que suena tonto el que no hayamos visto nada de eso, y ni qué decir de los Vengadores. Ninguno se apareció en la batalla final, y es muy raro porque medio planeta sabía que había un mega enfrentamiento en la estatua de la libertad. Y no es que esta sea la primera vez que pasa un error así, varias películas y también series del UCM tienen que lidiar con estas cuestiones. Lo que sucedió en No Way Home recuerda al desmadre de Capitán América Winter Soldier, donde te vas preguntando ¿y los Vengadores? ¿Literalmente hay una batalla aérea en Washington DC y ni un rastro de siquiera Hawkeye por ahí? Sé que este tipo de preguntas pueden sentirse rebuscadas, pero recuerden que al estar en un universo muy grande donde conviven muchos héroes y han pasado cosas bastante importantes, uno no puede ignorar el contexto. Y si de contexto hablamos, pues queda muy claro que el Doctor Strange tiene muuucho que aprender como hechicero supremo, porque si creían que Tony era un irresponsable por darle un arma satelital a Peter, este weón es capaz de destruir la dimensión donde vivimos todo con el hecho de borrarle la memoria a Wong para que no sepa de una pachanga que este wey se armó el otro día. Después de What If, creo que es más que claro que Stephen Strange está a un solo Wong de condenarnos a todos. Así que sí, Peter tiene un grado de culpa en esto, pero el maguito este sí que la verdad tiene el resto. Aunque ahora que si lo que vimos en el teaser de Multiverse of Madness es cierto, sumado al final de No Way Home, es posible que el hechizo de borrado de memoria se puede quitar. Me niego a creer que Stephen no olvidará para siempre a Peter, seguido de Michelle y Ned. Un golpe en la cabeza o un evento accidental que implique magia o una experiencia cercana a la muerte hace que los tengamos de nuevo en el equipo Spidey. Además, el Fury real está en el espacio y claramente el hechizo afectó a la gente que está en la tierra, por lo que va a ser interesante el hecho de que Fury le llegue a llamar a Talos y le pregunte de Peter y Talos le diga, ¿Peter quién? Va a ser buena esa conversación. Pero en fin, este tipo de huecos siento yo que al final no van a afectar del todo su experiencia con esta película. Y bien, con lo fácil que se puede acceder ahora al multiverso, no suena descabellado pensar que esta no será la última vez que veamos a las versiones de Toby y Andrew. Hasta inclusive a lo mejor es posible que pronto descubramos que otras variantes de Peter acabaron en el MCU por un rato, como lo que pasó con Venom, cameo muy desperdiciado por cierto. Y hasta quién sabe, a lo mejor veremos versiones live action de los personajes de la película animada de Spider-Verse. Tal vez la película que saldrá pronto nos va a decir a lo mejor algo de esto que sucedió. Sea lo que sea, la historia estuvo muy bien hecha y las cosas que acaba de dejar como cimientos se ve que va a ser para algo enorme, va a ser algo increíble y esperemos que se cumpla. Le doy 9. Reparto. Increíble. Tom Holland hizo un gran trabajo como nuestro amigable vecino y se nota que conoce muy bien al personaje y nos trae una interpretación digna. De su chica y su cuate, muy bien hecho. Zendaya se luce nuevamente y como dije, este es un personaje que ha evolucionado con el tiempo. De ser la chica emo sabelotodo en Homecoming a ese gran soporte para nuestro héroe que logra marcar su propio estilo en No Way Home. Compararla directamente con la Mary Jane de Kirsten Dunst es un error tremendo porque ambas cumplen diferentes funciones, funciones que dan de hecho al mismo objetivo perfectamente para sus historias. De nuestro chico Ned, Jacob Batalon, pues como lo dije en las dos críticas pasadas, o lo amas o lo odias. A este güey por mi parte me encantó mucho su papel y espero no ser el único que se percató de que eso de hacer portales les recordó a lo que hacía su versión malvada en la serie animada de los noventas. Qué curioso, ¿no? Si nos vamos ahora con los villanos como tal, pues un aplauso completamente a Alfred Molina y William Dafoe. Un trabajo excepcional que nos recuerdan el por qué son considerados por muchos como grandes referentes cuando hablamos de villanos en una cinta de superhéroes. Una gran conclusión para sus historias si me lo preguntan. Del resto del cast, pues no hay mucho que decir. Hicieron un trabajo excepcional y si son fans de Tobey o Andrew, pues es seguro que viajaron a su infancia cuando los vieron aparecer. Y me gustaría hacer un énfasis en la actuación de Andrew Garfield porque se nota claramente que le encantó volver a ser Spider-Man. Y estoy seguro que si Marvel Studios el día de mañana le ofreciese hacer Amazing Spider-Man 3, él lo aceptaría sin ningún problema. De Tobey también lo hizo bien, pero se nota que a lo mejor va a ser un poquito más difícil convencerlo de poder hacer Spider-Man 4 o lo que vayan a querer hacer. Sin más que agregar le doy 9. Música. La música jugó un papel crucial en No Way Home y lo hace esplénidamente, sobre todo en los momentos finales. Michael Yachino hace un gran homenaje a los legendarios soundtracks de las dos franquicias anteriores, por lo que en este apartado hay poco que podemos discutir. Le doy 10. Efectos especiales. Esto para sorpresa de su servidor es el punto más flojito, ya que aunque hay secuencias impresionantes, hay otras donde se nota que fue grabado en pantalla azul. Pero aún así con tantas cosas que pasan en pantalla, dudo que este apartado afecte su experiencia cuando la vean en el cine, o sea, no está tan grave. Le doy 9. Calificación final 9.4. Este filme es un gran homenaje a lo que la franquicia ha logrado en los ya casi 20 años desde aquella película dirigida por Sam Raimi, la cual junto con X-Men dieron paso a toda una industria que ha influido a toda una generación. No cabe duda que para muchos Spider-Man No Way Home será su película favorita del superhéroe y las razones hasta sobran. Por mi parte me alegro que por fin puedan comprender lo genial que es la versión de Tom Holland, porque con todo lo que hemos visto ha dado paso al inicio de una nueva aventura. Una aventura que estoy seguro que tanto fans acérrimos como los que crecieron con su versión desde que debutó en Civil War disfrutarán al máximo. ¿Ya vieron chicos? Empiecen, no empiecen a juzgar, era un superhéroe que estaba en crecimiento. No jodan, ya, ya está. ¿Satisfechos? Y pues bueno, ahora que John Watts se irá a dirigir la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos, la pregunta está en el aire. ¿Quién será el nuevo director? ¿Acaso los astros se alinearán y Sam Raimi tomará la batuta después de su trabajo con Doctor Strange? ¿Será posible gente? ¿Spider-Man 4 y The Amazing Spider-Man 3 van a ser una realidad? ¿Películas? ¿O como miniseries para Disney Plus? ¿Qué pasará con Into the Spider-Verse? ¿Los vamos a ver en live action? ¿When Stacy ahora será el nuevo interés amoroso de Peter? ¡Ay Dios mío! Se va a fundir el cerebro después de estar pensando tantas cosas a futuro auxilio. Gracias a todas las personas que apoyan este proyecto a través de Patreon y sus derivados. Agradecemos a nuestros donantes del mes de diciembre, entre los que se encuentran Felicia, Jorge Cobos, Canaleta, Tizia Noviedo y Donatiu Valenzuela. Nos vemos en el próximo video.